¿Hasta cuánto van a subir las temperaturas? Van a subir bastante, podríamos decir que hasta más de 40 en muchos puntos del país. Se trata de otra ola de aire sahariano, es una masa de aire muy cálida que va a persistir como mínimo tres días. Los peores días son entre el jueves y el viernes. Tenemos esa ola de aire cálido que comenzaría a retirarse por el noroeste de la península de cara al sábado por la tarde y sobre todo al domingo. De momento mañana avisos amarillos en muchos puntos sobre todo del centro del país por valores que podrían superar los 37 o 38 grados. Y fíjense el jueves valores ya de 40 en muchos puntos sobre todo del centro, también del Valle del Guadalquivir. En el Valle del Ebro se podría pasar de los 38 y eso sería el jueves, el viernes y el sábado serían los dos días con más calor. Todo ello con un tiempo muy tranquilo, con sol en general en gran parte del país, algunas nubes bajas en la costa mediterránea de Andalucía y tormentas como mucho a una tormenta de media tarde en áreas de montaña. Gracias Mónica.